Hola chicos bienvenidos a mi canal Soy Dani Kiski Hoy vamos a jugar Sonic Boom Será un juego super divertido Y lograremos un nuevo record No olvides suscribirte a mi canal Comenzamos chicos Vamos a empezar en el nivel 11 Aquí tenemos a Sonic Dash Ya tenemos que tener un nuevo record Vamos a ir Vamos a conseguir muchos anillos Cuida con los canderejos chicos Uy, aquí no Tiene que salir por la izquierda Vamos chicos, a toda velocidad Estamos a conseguir muchos canderejos Vamos por esa vía a la izquierda Vamos a elegir a otro personaje Vamos a elegir a Nucres Este es el color rojo Vamos chicos, caminemos Una velocidad muy alta Sétimo, estamos destruyendo insectos grandes Uh, vean, estamos en una salanda La idea acá es no perder Llegar más lejos posible Vamos con estos alfos chicos Tenemos que conseguir mucho Y muchos alfones Cuidado, no se mira nada Ahora veo que lo vamos a ver No tenemos que fallar chicos ¡Saltemos! ¡Saltemos! Estamos cerca Y es mucho más fácil Estamos volando ¡Saltemos! ¡Mucha precaución chicos! ¡Estamos en esos tubos! ¡Muchos obstáculos chicos! Tenemos que tener mucha debilidad Este camino está más complicado ¡Uf! ¡Vean! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No tenemos que chocar ¡Muchos obstáculos! ¡Gracias, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! para seguir avanzando ya tenemos un nuevo hueco oh no chicos se ha pasado bien chicos hasta aquí con este video hemos llegado casi a los 100.000 puntos y esta carrera ha sido muy divertida si te ha gustado deja tu like y compártelo con tus amigos nos vemos en el siguiente video adios